Buenos días, ya estamos en la recta final de la semana con un importante vencimiento de opciones para Bitcoin y Ethereum mañana y faltan entre 14 y 16 días para el halving de Bitcoin, lo que será aproximadamente dependiendo del hash rate entre el 19 y el 20 del presente mes. Antes que nada, me alegra anunciaros que el próximo viernes 19 a las 18 horas UTC más 2 tendremos dos invitados estrella en el canal de Trading Radio, dos profesionales especialistas en fiscalidad y legalidad, cripto. Todo ello en riguroso directo, al final de su intervención podéis preguntarles directamente para que resuelvan vuestras dudas. Yo soy OneFish, esto es Trading Radio, así que vamos a la faena. En el apartado de noticias vamos a hacer un repaso a los titulares más importantes. El primer titular dice La copia más popular de Bitcoin vivió su segundo halving y están hablando de Bitcoin Cash. Por otra parte, Hacienda de España incentiva el uso de las hardware wallets, sin saberlo además. Todo esto viene a resumirse a que la Hacienda Pública Española pone tantas pegas y tantos problemas para hacer la declaración de Hacienda que al final lo más fácil es tener la autocustodia de tus criptoactivos y punto. En relación a este titular, dice así Declarar las criptomonedas anti-Hacienda es un problema para el 70% de los españoles. Y es por lo que os estaba comentando. Podemos leer que dice Una encuesta pone en evidencia que la mayoría de los poseedores de criptomonedas de España no sabe cómo declarar sus impuestos. Y esto es muy cierto, ya que muchos de vosotros me estáis planteando muchas dudas en relación a todo esto. Porque la verdad es que no está nada claro ni nada fácil. Podemos ver que dice 21, bla, 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 ya nos hemos cansado y tenemos hecho un lío impresionante. Y por todo esto es por lo que me he puesto en contacto con la mejor asesoría legal y fiscal especializada en criptomonedas de toda España. Y justo para despejar todas estas dudas, tendremos ese directo el próximo viernes 19 a las 18 horas UTC más 2. Para terminar podemos ver que dice Por primera vez un ETF de Bitcoin tiene más salidas de dinero que el de Grayscale. Muchos me habéis consultado este asunto. Se está creando mucho revuelo. Entre vuestros comentarios, lo que predomina es que la gran mayoría de los youtubers están diciendo que si los ETF se van a venir abajo porque ya no están comprando. Lo veremos en el análisis del flujo de capital de los ETF. En los datos macro podemos ver en el índice medio de codicia del mercado tradicional que estamos en 62 puntos en zona de codicia. Y en el mismo índice del mercado cripto bajamos a 70 puntos en zona de codicia. Para el calendario económico del día de hoy, lo importante en la sesión americana va a ser a las 14.30 UTC más 2 con las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. El resto, ruido. En el análisis del flujo de capital de los ETF de Bitcoin, podemos ver que el titular se refiere a las ventas de ARK por valor de 1.260 Bitcoin. Lo cual me parece un poquito fatalista y bastante sensacionalista por parte de algunos youtubers creando confusión. Que realmente que ARK haya vendido más que Grayscale no significa absolutamente nada. Lo que significa todo es el balance total. Y como ya os comenté en el análisis de ayer, el cual podéis ver al final de este vídeo, arriba a la izquierda, el balance del día de ayer se saldó con 566 Bitcoins comprados. Podemos observar los balances netos desde el pasado 11 de enero hasta el 20 de marzo se saldó en positivo. Los días que quedaron en negativo fueron por ventas de Grayscale mientras todos compraban. Y así sucesivamente lo podemos ver repetido en el tiempo constantemente. Y que ayer sucediese esto no significa absolutamente nada. Cuando empecemos a ver día tras día que los números se vuelven negativos en el balance total, entonces sí que tendremos que empezar a plantearnos si van a cambiar el ciclo y van a dejar de acumular. Pero hasta entonces podemos ver el balance del día de ayer que se saldó con un positivo de 1.730 Bitcoins. Grayscale vendió 1.150 Bitcoins y BlackRock en esta ocasión soltó el acelerador para comprar 641 Bitcoins. Pero en esta ocasión fue Fidelity quien compró 1.780 Bitcoins y los demás se mantuvieron tranquilos o siguieron acumulando. Y así podemos ver que Grayscale pasa a tener en cartera 328.000 Bitcoins, BlackRock 256.000 y Fidelity 146.000. ¿Alcanzará BlackRock a Grayscale e incluso lo adelantará? Ha despiadado a lucha por hacerse con la mayor cantidad de supply. De Bitcoin todavía no ha dicho la última palabra. Así en el balance podemos ver que en el día de ayer acabó en un positivo de 113,5 millones de dólares. Rápidamente os dejo el QR para acceder a Binks donde os podéis crear una cuenta fácilmente. Lo que os costará un minuto crear una cuenta de Gmail y un minuto crear la cuenta en Binks. Donde no necesitáis KYC, tenéis Stop Loss y Day Profit garantizados sin ningún deslizamiento, bajas comisiones que ya tiene el Exchange y un 10% por registraros con Trading Radio, un sistema estable de 100% en los momentos de alta volatilidad sin fallos y además el soporte directo personalizado del cual me ocuparé, agilizando todos vuestros tánites de soporte con conexión directa a Asia. Solo por registraros podéis ganar hasta 30 USDT, dependiendo de vuestro depósito hasta 500 USDT más y hasta 5000 USDT por hacer lo que hacéis todos los días, simplemente operad. En el total 2, la capitalización de mercado excluyendo a Bitcoin, vemos que de momento respetó toda esa zona comentada en el vídeo de ayer y se está recuperando, atacando zonas de los 1139-1140 trillones. En la dominancia del USDT vemos que se mantiene en toda la zona comentada ayer, oscilando entre el 4,20 y el 4,40%. Así como os comentaba ayer, podemos ver que la salida de capital se ha estado conteniendo de momento, ya que este gráfico nos muestra la salida de USDT a dólares. Rápidamente os dejo por aquí el QR para que os unáis al canal de Telegram, donde ya iba actualizando a lo largo del día de ayer de todos estos datos y mucho más, así como la impresión de 1000 millones más de USDT en la madrugada del día de hoy. Y ya son 1400 millones de USDT que han entrado en Conbase, más de 1100 millones que se imprimieron de USDT esta semana y ahora 1000 más, lo cual asciende a una impresionante suma de 3500 millones de dólares. Cuidado que se está cocinando algo y va a venir una hostia importante, sea abajo o sea arriba, pero va a venir un buen movimiento. En la métrica de la All Season vemos que estamos en 51 puntos sin confirmar ni All Season ni Bitcoin Season. En el top 3 de las Alls que más rentabilidad ofrecen, tenemos en el primer puesto a WIF con 3478,8%. En segundo puesto tenemos a Pepe con un 492,6%. En tercer puesto tenemos a Core con 433,8%. En el mapa de liquidaciones realizadas vemos que predominan en las últimas 24 horas los Longs Liquidad. Si miramos en las últimas 4 horas vemos que confirma lo que os vengo avisando a lo largo del día de ayer por el canal de Telegram. Ahora mismo Bitcoin y Ethereum están en un pequeño rango induciendo con velita roja y verde al Long y al Short para que entre la gente sobreapalancada a pillar ese movimiento que le va a hacer millonario y posteriormente hace el movimiento contrario y lo acaba liquidando. Las últimas 24 horas siguen predominando los Longs Liquidad. En el balance de las liquidaciones podemos ver que en el día de ayer se saldó con 150 millones de dólares liquidados en Long y 82 millones de dólares liquidados en Short. Con lo cual la alta probabilidad de éxito está más de los Shorts que de los Longs. Por lo menos trabajando ese rango micro en 15 minutos. En lo que llevamos en el día de hoy ya se han liquidado Longs por valor de 37 millones y Shorts por valor de 19 millones de dólares. Mañana viernes día 5 de abril tenemos un vencimiento semanal. Además es el primero de este trimestre y el primero de este mes. Así en Bitcoin podemos observar que el punto de máximo dolor donde más gana derivita todas las posiciones está en el nivel de los 68.000. Tenemos un total de posicionamiento por valor de 1.157 millones de dólares con un ratio de Pup Call de 0.63 donde predominan los Calls. Con lo que podemos concluir que va a haber toda la presión posible para acercarse a este precio a lo largo del día de mañana entre las 10 y las 12 UTC más 2. Y para el vencimiento de mañana viernes 5 de abril en Isidium tenemos el punto de máximo dolor en los 3.400. Con un total de posicionamiento por valor de 889 millones de dólares casi 890. Con un ratio de Pup Call de 0.37 donde predominan los Calls. Con lo cual lo mismo que Bitcoin para mañana sobre las 10 UTC más 2 de la mañana os recuerdo se va a hacer todo lo posible por llevar el precio cercano a los 3.400 para ganarle la partida y tener la máxima rentabilidad de todas estas posiciones en opciones. Pasando al mapa de liquidaciones de Isidium vemos que por la parte inferior tenemos un buen clúster a liquidar en la zona de los 3.250. Ya os comenté que teníamos una entrada ahí para el long. El vídeo de ayer en cual tenéis al final de este vídeo arriba a la izquierda. En la parte superior vemos que tenemos liquidaciones importantes en la zona de los 3.389. Lo que vendría siendo una subida al test del nivel de los 3.400 y además, qué casualidad, que coincide con el máximo punto de dolor del vencimiento de opciones para mañana. En esta ocasión, como no hay muchos cambios en el gráfico, quiero aportar una visión un poquito más macro. Ya que me habéis estado preguntando masivamente que cómo veo esto, si al final va a caer mucho más, si acabó la tendencia alcista, que muchos youtubers son fatalistas, etcétera, etcétera. Nivel macro y nivel técnico, simplemente podemos ver que Isidium, tras un grandísimo impulso alcista, simplemente lo que está haciendo es relajarse. Ya que en todo este punto de aquí no hay ninguna estructura consolidada. Con lo cual, tiene que retroceder y acabar consolidando niveles, estableciendo y confirmando soportes y resistencias maestro. Que son argumentos muy consistentes y sólidos en temporalidades muy grandes. Como puede ser el gráfico diario, lo que podemos ver es que ha bajado a las zonas comprendidas entre los 3.230 a 3.220 aproximadamente e incluso visitando zonas cercanas a los 3.000, donde en el nivel de los 3.000 tenemos un nivel maestro de soporte-resistencia en temporalidades mayores que podemos ver fue aquí confirmado como soporte, posteriormente aquí como soporte también, posteriormente como resistencia, más tarde de nuevo como resistencia aquí. Veamos el zoom, vemos que el precio cayó, volvió a rebotar, resistencia en la zona de los 3.000, lo cual se considera desde los 2.980 hasta los 3.020 aproximadamente. Puede oscilar entre esos niveles y sigue estando en un nivel maestro de soporte-resistencia de 3.000, ya que la naturaleza de Ethereum es cómo se mueve su precio, funciona de esta manera, lo cual no se explicarán en otros canales ni otros youtubers, porque no se han molestado a perder el tiempo mirando cómo funciona esto. Así que si veis a Ethereum oscilando entre el nivel 80 y el 20 en un nivel de soporte-resistencia maestro, como son los 3.000, los 2.000, los 2.500, los 3.300, no ha confirmado ruptura, simplemente está oscilando e induciendo longs cada vez que sube hacia los 20 y shorts cada vez que baja hacia los 80, pero sigue estando en un soporte-resistencia maestro. Así pues, para concluir, vemos que esto ya lo ha hecho antes, Ethereum. Aproximadamente en el julio del 2021 vemos que tuvimos un gran impulso parecido a este, sin parar en ningún nivel ni consolidar ninguna zona. Posteriormente aguantó, tuvo otro impulso, retrocedió, consolidó una zona para posteriormente tener otro impulso y llegar a un nuevo máximo histórico. Si lo trasladamos a la situación actual, Ethereum ha tenido un gran impulso, donde no ha consolidado ninguna zona, ha tenido un retroceso. En gráfico diario ha empezado a consolidar zonas por la parte superior del rango y por la parte inferior para posteriormente tener otro impulso a la alza, rompiendo el máximo anterior. Todo esto a no ser que reviente algo o explote el mundo, ya me entendéis. Así pues, si pasamos al gráfico de 4 horas, podéis verlo mucho más claro. Tenemos ese impulso donde no consolida ninguna zona, posterior retroceso, recuperación en forma de V, sube y empieza a consolidar niveles, cae e empieza a consolidar niveles, sube e empieza durante varios días a consolidar niveles, vuelve a caer, consolida niveles. Y así sucesivamente creando toda una zona de soportes y resistencias confirmados. Así pues, para concluir, pasamos a la temporalidad micro de 15 minutos, vamos a la faena y concluyendo. El objetivo sigue siendo el mismo de la parte alta, pero cuidado, que aquí tenemos novedades. Y añadido la ineficiencia de la parte superior en 4 horas, más la de 1 hora que están solapadas, os dejo los niveles para que los veáis, ya están comentadas en el análisis de ayer, tenemos una nueva confirmación de una ineficiencia por la parte superior con presión bajista en temporalidad diaria. Y esto ya es harina de otro costal, porque donde teníamos nuestro Take Profit, la parte inferior de la ineficiencia de 4 horas, ahora tenemos una ineficiencia en diario con unos niveles importantes y además están más abajo, es decir, más cerca de la zona de entrada. Dicha ineficiencia tiene su parte inferior en los 3.368,07 y su parte superior en los 3.412,05. Como tenemos un rango bastante definido, por lo menos en tendencia micro, pero en toda esta parte inferior todo esto lo podemos trabajar de otro modo. Para la sesión de New York del día de hoy buscaría una entrada aproximada en la zona cercana al punto de equilibrio de 15 minutos, que podemos ver que está rondando la zona de los 3.285 aproximadamente, lo cual significa que no tienen que ser los 3.285 exactos, pueden ser los 90.95, pueden ser los 70, pero cercano a ese punto. Pondría un Stop Loss por debajo del último mínimo y buscaría un Take Profit en la parte inferior de la ineficiencia en diario, lo cual sería cercano a la zona de los 3.368, 70, 80, más o menos dependiendo de la fuerza con la que subiese. Esta operación nos dejaría un ratio de riesgo-beneficio rondando al 2. Es decir, por cada dólar que perdiésemos con el Stop Loss, ganaríamos 2 dólares con el Take Profit. En cambio, al Short, este Short de aquí que no se llegó a activar, no dio entrada, lo cambiaría. Buscaría la entrada en la zona del Take Profit del Long, pondría el Stop Loss por encima de la ineficiencia en diario, lo que vendría siendo por encima de los 3.412,5 y buscaría un Take Profit objetivo en el punto de equilibrio de 15 minutos aproximadamente, la zona de los 3.290, 3.270, dependiendo de la fuerza con la que cayese y su volumen. Esta entrada no la tomaría solo llegar el precio aquí, esperaría ver qué es lo que hace, porque podría venir con volumen y llegar a tomar el 25% o el 50% de la ineficiencia. Os dejo el nivel del 50% que veis que está en los 3.390, y además tenemos que contar que a lo largo de la noche del día de hoy, para la sesión asiática, va a haber presión para mantener el precio rondando a los 3.400. Por el vencimiento de opciones, para mantener el precio en esos niveles, mañana a las 10 UTC más 2 de la mañana, lo cual nos dejaría un ratio de riesgo-beneficio de un 2,50, si subiese con más fuerza y llegase al 50% de la ineficiencia en diario, nos dejaría un ratio cercano al 4. En el mapa de liquidaciones de futuros para Bitcoin, vemos que por la parte inferior ya ha limpiado, como os comenté en el día de ayer, que iba a haber entrada por ahí al long, y ahora tenemos liquidaciones muy cercanas, en la zona de los 66.628. Por la parte superior, otro buen cluster de liquidaciones, en la zona de los 67.245, lo que sería una subida aproximada al test del nivel de resistencia de los 67.300. Para concluir, pasamos al gráfico de Bitcoin en temporalidad macro de un día. Podéis observar más o menos lo mismo que en Ethereum, solo que Ethereum es mucho más volátil y más agresivo, y liquida con movimientos mucho más dilatados, tanto a la alza como a la baja. Así, en esta ocasión, podemos ver, como por las mismas fechas del julio del 2021 aproximadamente, Bitcoin tuvo un gran impulso alcista, retroceso, volvió a subir, creó un nuevo máximo, tuvo otro retroceso, que si miramos con más detalle, consolidó niveles aquí, consolidó niveles aquí, consolidó niveles aquí, y consolidó niveles aquí, y tras consolidar niveles en toda esta zona, que vemos que no fueron consolidados anteriormente, a partir de ahí, tras todas estas acumulaciones, hubo otro nuevo impulso alcista, volvió a consolidar, tras un retroceso, nuevos niveles, y posteriormente, un nuevo máximo histórico, para después ya, cambiar de ciclo. Si nos centramos en el ahora, vemos lo mismo. Bitcoin ha tenido un gran impulso, ha consolidado niveles, por encima de los máximos anteriores, otro gran impulso muy direccional, sin retroceso alguno, aquí reacumuló, volvió a subir, liquidaciones, creó el nuevo máximo histórico, y ahora retrocediendo, está consolidando fonas, niveles aquí, y niveles aquí, con lo cual, esto no significa, que se vaya a estampar, y vaya a caer, a los 15.000. De momento no es nada dramático, es muy normal, e incluso necesario, pero todo esto sigue siendo alcista. Además, podemos observar, en temporalidad, que un día, que no es poca cosa, está creando mínimos crecientes, aunque no haya creado, máximos crecientes, respecto, al máximo histórico anterior, Bitcoin se mantiene muy fuerte, y no ha tomado liquidez, ni siquiera de la ineficiencia, de la parte inferior, en temporalidad mensual, os dejo los niveles ahí, para que los tengáis, presentes, así pues, si pasamos, temporalidad macro, de cuatro horas, lo podemos ver, mucho más fácil, Bitcoin consolidó zonas, en la parte alta, y retrocedió, consolidó zonas aquí, zonas aquí, ha consolidado, toda esta zona de aquí, creando soportes, resistencias, consistentes, y ahora está haciendo, lo mismo, en esta zona, los 65.066.000, son, el punto medio, del rango, la parte baja, los 60, 62.000, con algo de dilatación, a liquidar, podría bajar, a los 59.000 dólares, y su parte superior, están los 71.300, 71.500, así pues, para concluir, pasamos, a temporalidad micro, de 15 minutos, y vamos, a la faena, concluyendo, ahora mismo, el corto plazo, todo esto, es lo que nos interesa, vemos que el punto de equilibrio, de 15 minutos, ya ha descendido, por la parte superior, tenemos ya, una ineficiencia, en temporalidad, de un día confirmada, la cual tiene su parte baja, en los 66.920, con 7, y su parte superior, en los 68.053, el punto de equilibrio, de dicha ineficiencia, en diario, con presión bajista, os recuerdo, ya que está por encima del precio, están los 67.487, con 0, punto muy importante, dentro de esta ineficiencia, así como hemos visto, en Ethereum, vemos que en Bitcoin, está pasando lo mismo, tenemos la ineficiencia, ya comentada, en el análisis de ayer, si no lo viste, al final de este vídeo, arriba a la izquierda, podrás verlo fácilmente, pero os dejo los niveles ahí, y no pierdo más tiempo con él, así pues, por la parte inferior al precio, vemos que Bitcoin, ya ha confirmado, una ineficiencia, en temporalidad, de una hora, con presión, altista, ya que dicha ineficiencia, está por debajo, del precio, esta ineficiencia, tiene su parte alta, en los 66.009, con 1, y su parte inferior, en los 65.807, con 9, cada vez, van tomando, más forma, y más consistencia, los argumentos, que os dije, en el análisis de ayer, todo esto, ya nos adelantamos, en el día de ayer, ese short, ya fue cerrado, y este long, no acabó, de bajar, hasta el punto, de entrada, así que de momento, me he mantenido, fuera, esperaba un retroceso, a la zona, de los 68.800, aproximadamente, 900, pero, ya os dije, que podía ser, entre los 65.200, 100, y los 64.800, 900, ya que son los niveles, sobre los que suele, oscilar, Bitcoin, al igual que os he explicado, en Ethereum, cuando está, trabajando, un nivel de soporte, resistencia, maestro, ya que los 65.000, es un soporte, resistencia, confirmado, maestro, en todas las temporalidades, con lo cual, todo esto, se viene a resumir, a que es muy importante, conocer la naturaleza, de los activos, por eso, en los análisis diarios, solo, analizo, y proyecto, para Bitcoin, e Ethereum, ya que, para tener precisión, hay que conocer, bien, la naturaleza, del activo, que estás trabajando, cuantos más activos, trabajes, más loco, te vas a volver, más vas, a segregar, todo tu capital, en diversas operaciones, en diversos activos, y si todo revienta, o todo explota, y va en tu contra, tienes muchísimas más probabilidades, de perder mucho más dinero, y ahí es cuando vemos, todas esas tandas, en las comunidades, de gente, dejándose, porque ha quemado, la cuenta, todo esto, a nosotros, nos suena mucho, bueno, yendo a la faena, y al turrón, casi, 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 que llegó, a la zona, de take profit, en el día de ayer, Bitcoin, pero no ha llegado, y así, vemos como tenemos, esa nueva ineficiencia, en diario confirmada, que ya, os comentaba, por lo que es bastante probable, que a lo largo del día de hoy, y la sesión, asiática, haya gran presión, compradora, para llevar el precio, lo más cerca posible, al nivel de los 68.000, y fijaros, que casualidad, que esta ineficiencia, en diario, termina con su parte alta, en los 68.053,4, y tiene su parte inferior, en la zona del test, de los 67.000, soporte y resistencia, importante también, teniendo su parte baja, en el nivel exacto, de los 66.920,7, así pues, al corto plazo, esperaría, que subiese, Bitcoin, a la ineficiencia, en diario, de la parte superior, pondría el stop loss, por la parte superior, donde termina, dicha ineficiencia, y buscaría, una entrada, aproximada, al 25%, o el 50% de la ineficiente, lo cual sería, aproximadamente, en los 67.000, 67.300, o los 67.500, si subiese, con fuerza, a esperar, un retroceso, en esta ocasión, fuese a buscar, la ineficiencia, de la parte inferior, en temporalidad, de una hora, la zona cercana, a los 66.000, 66.300, 65.800, más o menos, dependiendo, de cómo fuese cayendo, el volumen, y la fuerza, de dicha caída, este short, dejaría, una gestión, de riesgo beneficio, cercana, al 2, y para el long, buscaría, justamente, lo contrario, el punto de equilibrio, de 15 minutos, aproximadamente, pondría, el stop loss, por debajo, de este mínimo anterior, el cual está, en la zona, de los 65.000, y la entrada, sería cercana, al nivel, de los 65.660, que es el punto de equilibrio, en 15 minutos, para buscar, la zona superior, o bien, donde inicia, la ineficiencia, en diario, que sería, el nivel, de los 66.950, aproximadamente, el 25%, que serían, los 67.200, más o menos, si fuese, con mucha fuerza, el 50%, que serían, los 67.450, más probable, es que, como mínimo, tome, el 25% de la ineficiencia, que es donde, ya empieza, a solaparse, con la ineficiencia, de 4 horas, os dejo, los niveles, para que los tengáis, presentes, ya que veis, que su parte inferior, son los 67.110, y ya es donde, coincide, con la ineficiencia, en diario, este, lo dejaría, un ratio, riesgo, beneficio, cercano, al 2, así que, esto es todo, por hoy, lo vamos a dejar, por aquí, si os ha gustado, darle un like, si creéis, que mi trabajo, os es de utilidad, compartir el vídeo, por ahí, suscribiros, activar la campana, para enteraros, del nuevo contenido, al momento, y estar siempre, a la última, con los datos, más frescos, y actualizados, uniéndose al canal, de Telegram, sin más, aquí me dejo, les pido, os deseo, buena caza, nos vemos en los mercados.